Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado cien laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario Tengo vista de águila o el pato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro Soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte Que te ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero Puedo brincar la cuerda con solo una pierna, veo en la oscuridad sin usar una linterna Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef, tengo sexo 24-7 todo el mes Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día, también sé cómo comunicarme por telepatía Por ti, cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa Por ti, respiro antes de morirme, por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme Sigo siendo el rey aunque no tenga reino, mi sudor huele a perfume y nunca me despeino Sé pelear todas las artes marciales, también sé cómo comunicarme con los animales Mientras más pasa el tiempo me veo más joven, esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero Hola, me llamo Brogui Tepe Espinosa, estudio en la Universidad Líder Peruana Soy estudiante de la ingeniería, carrera de ingeniería ambiental ¿Qué es la ingeniería ambiental? La ingeniería ambiental es que estudia las plantas, el ambiente El ambiente, los bosques, los impactos ambientales ¿Qué es el origen de la ingeniería ambiental? El origen de la ingeniería ambiental se viene de los ciclos XIX De la ciudad de Londres, donde la gente empezaba a enfermarse Ahí empezaron a construir los alcantarillos para que las aguas residuales, aguas hervidas pasaran por ahí ¿Qué es impacto ambiental? Imparto ambiental se genera, como podemos ver por acá, hay basuras, contaminación ambiental, quemas por allá Estas quemas generan contaminación ambiental e impacto ambiental Y gracias, muchas gracias a todos, saludos para la Universidad Líder Peruana desde Japón Mientras más pasa el tiempo me veo más joven Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago Por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Sí, sí, sí